Dice, yo estoy. Cuando ustedes me necesiten, yo estoy. Cuando haga falta algo, yo estoy. Y ella hace muy buenas tortas fritas, muy buenos muñuelos. Y en esta actividad dijo, yo estoy. Voy a la cocina y charlamos con ella. Qué lindo. Es un fragmento cortito, no había mucho tiempo, pero fue maravilloso la verdad, para en estos pequeños minutos poder conocerla. Juanita Sonda, mira. Bueno, y aquí estamos, mira. Nombre, rápido, nombre, querida amiga. Yo, Juanita. Juanita Sonda. Juanita, ¿cuántos años trabajaste en la institución y cuál fue tu rol? Yo fui, soy portera de la escuela. Trabajé 28 años en esta escuela y 10 años en otra escuela. Vos, Juanita, ya sos una persona jubilada, pero hay una particularidad que tiene un sentido que pertenece muy importante por lo que has vivido, imagino, porque seguís participando, ¿no? Sí, con la escuela voy a seguir colaborando siempre, siempre. Porque la escuela me dio muchas cosas lindas y me jubilé. Me hicieron una fiesta espectacular. Me encantó, mi director se pasó con la fiesta que me hizo, pero bueno, estoy reagradecida, reagradecida con ellos. ¿Te emocionás mucho cuando me rememorás? Mucho, mucho, sí, porque mi escuela era única para mí. Y los compañeros, los maestros, todos. Siempre estuve ahí con ellos. ¿Y cómo te llaman para venir a participar de estos eventos? Me encanta. Soy la persona más feliz que me llamen a la escuela a hacer todo esto que me gusta. Si tuvieras que, para nosotros estamos en Córdoba, contarnos con una palabra, ¿cómo lo definirías a este espacio tan importante para vos en tu corazón? Y yo, mirá, no sé, no tengo palabras, no me sale nada como para decir, pero soy la persona más feliz cuando me llaman de la escuela que tengo que hacer esto. Soy la persona más feliz. Juanita, gracias por dejarnos, no quiero que se quemen los bolos de frailes, ¿eh? Así que muchas gracias, ¿eh? Y feliz de conocerte, ¿eh? Bueno, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ahí está, la pasión, Martín, ¿eh? ¿Qué tal estaban esos bolos de frailes? No probamos la bolos de frailes, porque tuvimos la zona de recorrido de cuatro escuelas. Sí, las tortas fritas, con algo, vale, se va a acordar, es un dulce, ahí lo hacen con un dulce. Ajá, qué buena pinta que tenía. Ay, no sé si era. Qué buena pinta.